¿Conoces las fases del dengue y cómo actuar en cada una? Son tres etapas. La primera, fase febril. Se caracteriza por fiebre, malestar general, dolor de cabeza y en el cuerpo, irritación en la piel, que pueden durar unos 7 días. No te automediques y busca atención médica. Hidratate bien y descansa. La segunda, fase crítica. Puede aparecer entre el tercer y el séptimo día de evolución. Sentirás una mejoría por la baja de la fiebre, pero es importante seguir hidratándote y haciendo reposo. En esta etapa pueden aparecer los síntomas graves como sangrados, dificultad para respirar, vómitos reiterados, dolor abdominal intenso, entre otros. Ante cualquiera de estos signos de alarma, anda a tu centro de salud más cercano. La tercera, fase de recuperación. Entre el séptimo y el décimo día, notarás una mejora en el estado general. Continúa con las indicaciones médicas hasta la recuperación total. Conocer las fases del dengue y tomar medidas de prevención es fundamental para proteger tu salud y la de todos.